Estamos listos, Uniantes, Unifes, una boya para recibir desde yo me llamo Ecuador, Ricardo Alcora. Buenas noches, Uniantes. Buenas noches, Uniantes. El problema es olvidarte El problema con las cosas solas El problema es que las des robotas El problema es que las drogas El problema es que me hasPD los problemas que te creo el problema es que te quedo exactamente ¡Ecuador! ¡Vamos a hacer! ¡Ecuador! 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 ¡Vamos a hacer! ¡Ecuador! 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 ¡Ecu ¿Quieres escuchar el grito de las quinceañeras? Dice, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!